La idea de Kevin Ramos Que nuestro productor musical Un día compuso esa canción Y lo vio en nuestro perfil Y nos ofreció ser nosotras Las intérpretes de ese tema Y en eso estamos Ha sido todo un éxito Y encantada de seguir produciendo con él Pues para nosotras sinceramente Ha sido un asombro Porque como te decía Somos principiantes en este ámbito Cantando juntas Y cuando vimos que en una semana Teníamos más de 1200 visitas Para nosotras Sabes que encima es Una persona O sea, una dirección IP por ordenador O sea, que no era que le vieran Una misma persona a 200 veces Para nosotras Que más de mil personas Vieran nuestro vídeo Y nuestro trabajo Y el trabajo de Kevin Ramos Era todo que no lo creíamos Y aún así Que iban por dos mil y pico Todavía seguimos sin creerlo Tus abrazos que me dan calor Te juro que no sé Por qué te vas sin mí Principalmente estamos con la producción De nuestro primer disco Tales a de mí Que tiene por nombre Por el primer singlet que hemos sacado Y además estamos con la edición De otros temas Muy veraniegos Que saldrán a la luz En verano Y el macroevento De un festival de la canción Estamos de invitada Las únicas invitadas del evento Y haremos la presentación De Tales a de mí La verdad que sí Las dos somos bailarinas Desde pequeñitas Las dos somos cantantes Ella sinceramente Era la más cantante Y era la más bailarina Pero como a ella le gusta cantar Y me gusta bailar Pues lo hemos combinado Y ahora yo canto Ella baila Y somos las dos De todo un poco Y nada Pues nos hemos atrevido Más que nada Porque no tenemos vergüenza Y creemos en nuestro talento Y lo hemos querido juntar Y lo que a ella se le da Y lo que a mí se me da Pues sacarlo adelante Todo el día viéndolo en casa Además es más pequeña que yo Mi hermana menor Bueno, mi única hermana Y nada Y la verdad que es súper bien Porque realmente Siempre vine a preguntarme a mí Como si yo supiera mucho más que ella Cuando quedamos al mismo tiempo Pero nos compaginamos muy bien Porque además Vamos aprendiendo juntas En este ámbito Y nos compaginamos muy bien Porque a la hora de elegir la ropa Dime qué es esto hago O yo ahí también le pregunto ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Pues al final puede salir Lo mejor posible Porque estamos todo el día juntas Y nos compaginamos muy bien Y es que no sé ¿Por qué te alejas de mí? Pues nosotros nunca hemos sido hermanas de discutir Siempre hemos llevado muy bien Como te decía Pero yo creo que discutimos más A la hora de Qué ropa te pones Porque a vos le gusta Y además un color O un estilo Y yo siempre le digo No, ni eso Eso no No te lo pongo Porque si no lo compaginas conmigo Y al final Nos vemos ahí una discusión Con la ropa Más que nada Porque a la hora de ensayar Y ese río Lo es esto que hago yo A lo mejor ensayando No hagas esto No sé qué Y terminamos un poco Ahí rifirrafe Pero de cachondeo Nunca hemos sido de pelear Desde aquí Un gran saludo de todo corazón A nuestros seguidores Y a esas personas Que siguen día a día Esperando nuevos temas Y apoyándonos Y a Baitiare Que es la coordinadora De nuestras redes sociales Y del club de fans Pues realmente fue un tema De nuestro productor Kevin Ramos Que nos lo creó Y nos los envió Y nos gustó Y es que no sé Por qué te alejas de mí Yo no sé Pues la verdad Que estamos asombradas Del gran éxito Que hemos tenido En una semana Como ha dicho ya mi hermana Mil y pico visitas Y agradecida De nuestros fans Y la gente que nos sigue Bueno estoy aquí con mi hermana Y compañera de escenario Anixua A ver Vamos a contarles un poquito Cuáles son nuestros proyectos Futuros que tenemos A ver Pues ahora Estamos produciendo Un nuevo disco Con el título Tal es a de mí Que sacaremos Un nuevo tema En verano Y espero que les guste Varios temas Y además muy veraniegos Que sonarán en todas las terrazas Verdad Y estaremos en un macroevento En verano También dentro de muy poquito Pues ya casi estamos en verano Donde asistirán Muchísimas personas Además ya se lo diremos En las redes sociales Día exacto y hora Para que estén ahí Animándose Y que escuchen esos nuevos temas Que seguro que les encantarán ¿Es así o no Anixua? Sí, sí Pues les esperamos Bueno Anixua Vamos a confesarles Un poco nuestra vida Nuestra vida en casa Y un poco en el escenario ¿Tú qué crees Que nos llevamos mejor En casa O en el escenario? Pues yo Creo que nos llevamos mejor En el escenario Que nos llevamos mejor Ya que es falsa Yo pensaba que era Mi hermana del alma Mi hermana pequeña Nos llevamos bien toda la vida Pero ya ves que dice Que me en los escenarios La pobre Pues para mí Que sepas que nos llevamos mejor En casa Porque a la hora del escenario Siempre tenemos Las típicas discusiones De vestuario Que si te gusta Se destoqueada Que uno te gusta Que si se reúne una de la otra Pero siempre queda En una broma ¿No es así? Sí, sí A veces lo pensó mal Vamos a contarles Un poquito de anécdotas De la grabación De nuestro primer videoclip Te alejas de mí Ese tema que ha sonado tanto En las redes sociales Y en internet Pues aquí justamente Donde estamos ahora Que hace mucho viento Ha sido donde hemos grabado El videoclip Hace un par de meses Y Anís Lo pasamos fatal Sobre todo con los pelos ¿No es así? Bastante Está pasando mal ahora mismo Yo iba con el pelo suelto Y el pelo Parecía que la nuca Mi cara era este Y la nuca esta Porque tiene todo el pelo En la cara Ella con el fleco recién cortado Que ni para atrás Se nos enterramos los tacones En el barro Que decimos Estaba mojado El césped Pero salió genial ¿O no? No se nota nada Eso en el video Al menos lo disimulamos Un poquito Como pudimos ¿No? ¿Y alguna más cosa Que te recuerdes? Pues La gente pasaba para atrás La gente pasaba Como si Se acaban mirando Y querían salir Como extra Los pobres Y nada más ¿No? Pues En el tema De la canción Está claro Ahí va el productor musical Es Kevin Ramos Que nos da los temas Y así son ¿No? Además nos encanta Pero a la hora Del vestuario Yo creo que siempre Lo ponemos en consenso Porque Ella tiene un gusto Y en verdad Es casi el mismo gusto Pero a ella le gusta A lo mejor Más la falda Así Más los pantalones Y intentamos Compaginarnos Pero yo creo que Por eso Que como siempre Vamos distinta Pues ella elige por un lado Y yo elijo por otro Eso sí A la hora de elegir el color No me vemos complicada Porque a mí me gusta Un color Ella me gusta otro color Y ahí ya La liamos un poquito ¿No? Sí Bueno Anice ¿Y tú qué opinas De esto que he dicho? ¿Crees que tengo La última palabra O lo ponemos en consenso? Pues la verdad Creo que era una mangonión La mayoría La mayoría De las veces ¿Sueles elegirla más tú? ¿Te enfadas? O si no Yo lo que hago Es aconsejarla Aconsejarla Como tengo 5 años Más que tú Yo creo que tú Vas a aconsejarla un poquito Pero bueno Yo creo que A partir de ahora No van a salir los temas De verano Que tienes pensado No lo vamos a tener que pensar Y vamos Las discusiones en casa Yo creo que van a crecer Esta entrevista Va a tener futuro Vamos Ahora que tengo el micro yo Pues era para decirles De que todo esto Era ficción Que en verdad Nos queremos Somos hermanas Y que espero que les guste Nuestro próximo videoclip Y si eso Nuestro disco Un beso Besitos a todos Muchísimas gracias Te juro que no sé Por qué te vas sin mí Y es que no sé Por qué te alejas de mí Yo no sé Yo no sé Cada día Cada instante Cada hora Cada día de mi vida Pienso en ti Y no me ves Y si esta vida Es inestable Cada hora Cada instante Es más duro Y está todo del revés Solamente quiero un cielo Que no vea llover Y disipe nubes negras Que el sol De a nacer Odio las miradas Que ya no devuelves Odio los inviernos En los que no vuelves Odio los días Porque tú no vienes Y echar de menos Esas cosas Que me faltan de ti Sé tu mirada Sé tu mirada que me desahoga Sé tus abrazos Que me dan calor Te juro que no sé Por qué te vas Por qué te vas Sin mí Y es que no sé Por qué te alejas De mí Yo no sé El tiempo pasa Todo descansa Me gusta de mi lado Sin dejarme una esperanza Abro la puerta Y ando descalza El dejo en el vacío Retumba por toda la casa Odio los días Porque tú no vienes Y echar de menos Esas cosas Que me faltan Y me faltan De ti Sin tu mirada Que me desahoga Me desahoga Sin tus abrazos Que me dan calor Te juro que no sé Por qué te vas Sin mí Y es que no sé Por qué te alejas De mí Te juro que no sé Por qué te vas Sin mí Y es que no sé Por qué te alejas De mí Yo no sé En la vida Hay sensación Y sensación De movimiento Una carta Y una foto Llena de arrepentimiento Tú te vas Me descontrolas Me desmorono Por dentro Un abrazo Y despedida Que me rompe El sentimiento No sé Por qué Te alejas De mí Si tú te vas Si tú te vas Te juro que no sé No sé por qué te vas No sé por qué te vas Es que no sé por qué te alejas Y es que no sé por qué te alejas Es que no sé por qué te alejas No sé por qué te alejas No sé por qué te alejas No sé por qué te alejas